Para el calentamiento vamos a hacer glute bridges. Vamos a hacer patada de uno respectivamente del lado derecho y lado izquierdo. Ejercicios de la rutina. Ejercicio número uno. Squat de su. Ejercicio número dos. Luego vamos a hacer déficit intro. Siguiente ejercicio déficit romano. Un beso muerto romano. Siguiente ejercicio déficit romano. En este ejercicio debemos estar claras con sacar la cadera dentro de lo posible que se sienta el trabajo en la parte de atrás de los dedos.